Ahora es hora de colgar Estoy perdido en la línea Son las dos y te llamé Tras las duro Pero es mejor decir adiós E intentar mañana Ahora es hora de volver Esta noche Soy un simbolco Todo el tiempo me encontré No voy a volar Es extrañista ciudad Hoy estoy Fuera de estar Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta mañana ¡Gracias!